6 balas tienen en el cargador no está mal supongo que después con... no, he fallado me gusta el sonido que tiene está chulo el punto caliente está en apuros, necesitamos refuerzos el punto caliente está en apuros, necesitamos refuerzos a ver como recarga esto ah amigo nos están superando nos lo ha dado eso tiene un silenciador acoplado o que y me da... madre mía y me da con la piña jeferino tienes una puta suerte bestial ostras tío el tío me da con el golpe y todo que cabrón vale muerto este soy yo compi no me dispare usted dame esto el enemigo controla el punto caliente me ha dado un tiro tío me gusta nuevo punto caliente en marcha me va a salir por allí creo no no bueno me he visto en mejores momentos con el sniper la verdad el punto caliente está en apuros necesitamos refuerzos punto caliente asegurado que me dispara mi compañero se puede creer que no veo a nadie vale buena avión de reconocimiento en el aire aeronave de reconocimiento a la espera nuevo punto caliente en marcha nos planquean por el corral ostia vaya tirada como acaba de pegar el chaval anda socio a tu body me gusta el sniper este va super fluido tío te imaginas que atraviesa la pared ha atravesado antes pero de reconocimiento finalizado se están junto a la tabola paracaidistas en el aire la nave de reconocimiento lista para la misión vale buena ah tiramos punto vale está ahí no la ha matado me la han quitado que pena vale los quería haber matado yo los quería haber matado yo que alguien me que alguien me dios mio va solo eh no sé dónde están ahora los notas eh no tengo ni idea por dios por dios por dios me voy de aquí me voy me voy me voy creo que hemos hecho demasiado amigo por aquí vamos a tirar este vamos a tirar este no 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 habéis dado cuenta que no atravesaba la puta pared que tiro que tiraco la acaba de pegar eh el enemigo el enemigo controla el punto caliente aeronave de reconocimiento en la zona avión de reconocimiento en el aire lo suyo sería que no lo cogiese en la no coge los de estos avión de reconocimiento buscando objetivos me lo quita mi compi si cabro me lo quita todo vale una balas oh imparable que buena ubicación del punto caliente confirmada artillería lista y a la espera de coordenadas el enemigo controla el punto caliente juego de artillería posición del objetivo confirmada necesito un arma de distancia larga tío va como lo rusee aaaah tenía que rusear tío imparable chavales con el nuevo sniper bueno con este sniper si señor si señor cuarenta y siete kills que no hemos hecho uy vamos si no se saca ese tío el coheto W2 no no le falta en el corral junto caliente controlado quiero matar a uno donde esta el noto tío no los veo movimiento junto a la grúa ahí tío tío de verdad pronto avión de reconocimiento buscando objetivos bueno pues nada chicos cuarenta y ocho siete madre de mi vida si señor y por qué me he quedado sin bala si no me quedaba arriba y ha tomado el culo que bien tío pues no se cuanto me he hecho normal pero bastante bastante bien oye si señor hay a tope con con ese imparable oh yes oh fucking good que bien podría haber sido mi primera mi primer coheto W2 pero dios no ha querido hacerlo así sin que pues nada me jode y punto me jode y punto vale eh vamos a ver que que hemos conseguido que hemos conseguido bastante cosillas cuarenta y ocho mil puntos tío ni tan mal oye aquí tenemos a ver pim pam racha de dos bueno estos son dobles bajas perdón racha de cinco de diez de quince de veinte veinticinco treinta y cuatro imparables chavales cuatro imparables con el sniper no hemos hecho fortaleza por la dor y no hemos hecho un diez kills la verdad cuatro con el reconocimiento dos de artillería respirar hondo veintiocho la verdad que bastante bastante bien sinceramente una buena partida